A ver, a ver, para que te sorprendas del todo ya. Hemos vuelto a los años 70 más o menos. Ni te lo imaginabas que pudiera estar así, ¿no? Pues te pega otro tipo de decoración. Curioso, ¿ves? Curioso. Bueno, pues yo creo que a esto lo que hay que darles es alegría. Sí, sí, sí. ¿No? Ah, hace falta alegría, sí, sí. Porque tienes toda la casa en el pasillo también todo blanco. Blanco. Blanco, blanco. Le damos así como algo un poco distinto. Un poco distinto. Yo creo que te va a gustar por eso, por la diferencia. Sí, sí, sí. Pues venga, entonces vamos a ir vaciándolo. Vale, muy bien, perfecto. Uy, vaciar. Qué ganas tenía. He elegido dos colores para esta habitación, ¿eh? Los desvelamos, ¿verdad? Venga, vamos a enseñarlos. Uno es un azul que nos recuerda mucho a los pantalones vaqueros. Bien, ¿no? Y ese otro es un gris perla, clarito, clarito, bien bonito también. Venga, empezamos. ¿Cómo empezamos? Empezamos a recortar la brocha, las esquiritas. Venga, ahí vamos. De alguna manera los volúmenes con color y luego el resto con colores en otros claritos. Vale, ¿te parece? Porque la habitación es pequeña. Siguiente paso después de pintar. Vamos a crear aquí un frente de madera cálido, bonito, bonito, que va a llegar más o menos hasta aquí. Porque luego aquí irá una ramadera, ¿vale? Vale. Y va a ser algo así de luz como una verja. Pero no te voy a dar más pistas, ¿vale? Lo vamos a ir haciendo poco a poco y lo va a ser bien. Vale, de acuerdo. Va a quedar precioso. Muy bien. Vale. Bueno, para eso tenemos tablones de maderas de pino. Tienen el mismo grosor los dos, pero diferentes anchuras. Y ya vamos a ir cortando. Ya tengo ahí la sierra de calar preparada. ¿Os das cuenta? Yo me voy a cortar yo, pero luego también vas a cortar tú, ¿eh? Vale, de acuerdo. Te vas a animar. Venga. Hemos cortado muy bien, pero a pesar de cortar estupendamente, fíjate en lo que ha pasado. Tic, 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 bigotitos. Estos ahora los vamos a lijar y desaparecen. ¿Tú bien? Hemos colocado todos los tablones en fila. Tenemos uno ancho, uno estrecho, uno ancho, uno estrecho, ¿eh? Y para que la separación entre unos y otros sea la misma, lo que hemos hecho es colocar unos listoncitos. Lo colocamos aquí y ahora con unos tirafondos, después de haber enrasado bien, ¿eh? Aquí los tenemos todos bien perfectos en fila. Ahora lo colocamos así encima y vamos a ir fijándolo a los tablones. La madera de pino además es muy blandita y entra estupendamente. Vamos, muy fácil. Dos agujeritos. Y ahora mira qué cosa más sencilla. ¿De cuánto tardamos en colgar un cuadro? Pues nada. Introducimos todo lo que podemos en taco. Un golpecito suficiente. Y ahora una escarpia. Y esto ya está. ¿Alejo? A ver, a ver, a ver, a ver. Lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Mira tú, la primavera del anda en tu casa. Ahí lo apoyamos. Una cortina larga y majestuosa. Así le daremos importancia a la ventana, al ventanal, ¿eh? Ahí está. Estupendo. Introducimos el último ojal. Colocamos el embellecedor. Ahí. Y ahora simplemente eso. Les damos pomposidad. Mira el contraste más bonito. Sí, queda precioso, sí. El color de las cortinas en los almohadones y el color alegre de la cómoda en estos cogesos. Sí, medio. Esto, eso, sí. Así me gusta más. Sí, sí. ¿Y este? Ese último ahí en el centro. Venga. Y estupendo. Qué bonito. Venga, Marilu, vamos a tranquilizarnos ahora. Qué bonito ha quedado. Menudo cambio, ¿verdad? Sí, ¿no? La verdad que no me imaginaba que te hubiera quedado así. ¿Te has tranquilizado ya? Ya, sí. Está precioso. Sí. ¿Por qué háblame? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, pues al principio un poco desconcertante. No sabía lo que iba a salir de aquí, pero ha quedado genial, ha quedado precioso. Bueno, porque llega una persona a tu casa y no sabes muy bien qué es lo que voy a proponer, ¿no? Ya, efectivamente. Pero te fiabas un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba plenamente convencida. Pero ella, cuando hemos hecho este cabecero, tampoco lo veías. No, no, no. No lo veía cuando lo habéis separado, ¿no? Pero una vez que lo veo en conjunto, la verdad es que queda muy bonito, muy armonioso. Hay que esperar adelante. Hay que saber terminar las cosas, ¿no? Terminarlas, ¿no? Y entonces evaluarlas, ¿no? ¿Estás contenta ahora? Mucho, mucho, me encanta. Está precioso, de verdad. Que se pediescola, ¿no? ¿Estás valente? Que se pediescola, ¿no? Que se pediescola, ¿no? Qui cinqas, puesta, ¿no? Que se pediescola, ¿no? Y